Continuamos con el debate y les rogamos que dejemos los aplausos para el final de la ronda de intervenciones sobre esta primera pregunta relativa al tema de la seguridad. Esta pregunta la va a formular Joan Infante, estudiante de la Universidad de Oriente. Buenas noches. Durante este gobierno han ocurrido 130.000 homicidios. La primera causa de muerte de la juventud venezolana es el asesinato. Mencioné tres medidas iniciales que tomaría en la presidencia para evitar esta tragedia nacional. Tiene la palabra Enrique Caprita Sadowski. Sí, muchas gracias, Johan. Mire, el tema de la seguridad, para que nosotros podamos progresar, tenemos que reducir la violencia. Son 100.000 venezolanos que han caído estos años, son 50 venezolanos que caen todos los días producto de la violencia. La solución tiene corto, mediano y largo plazo. Ya en Miranda estamos haciendo lo que es la solución del mediano y largo plazo. Educación y empleo son soluciones estructurales al problema de la violencia. La solución al corto plazo pasa por el tema de la policía, pasa por el tema del poder judicial. El tema de la policía necesitamos que el gobierno entienda que el problema de la seguridad no es un problema político de color. No se trata de politizar el problema, se trata de sumar las voluntades de gobernadores, de alcaldes, de todos los que podemos colaborar en solventar el problema. El tema del poder judicial es el más importante. Para que nosotros acabemos con la impunidad en Venezuela necesitamos un poder judicial fuerte, independiente, no político. Necesitamos cárceles que rehabiliten. Yo conozco ese monstruo allá adentro. Yo estuve preso, estuve preso injustamente. Sé lo que significa enfrentarse a un proceso judicial donde no hay justicia. Nosotros para poder acabar con la impunidad necesitamos reformar el poder judicial y que el gobierno dé todo el apoyo para que ese poder judicial funcione. Le corresponde intervenir a Pablo Pérez. Son 130.000 familias enlutadas. Para una madre, una sola muerte es suficiente. Tenemos que ir a una política de desarme, de destrucción de armas ilegales que tenemos en Venezuela. El gobierno ha armado personas civiles, armado colectivos, donde lamentablemente han generado violencia en Venezuela. Por un lado el desarme. Por otro lado, el lenguaje violento que se manifiesta en todos los escenarios. Seré un presidente de la cultura de la paz, de la cultura de la vida y no de la cultura de la muerte ni de la cultura de la violencia. Con un lenguaje de altura y de respeto para todos los venezolanos. La impunidad, factor fundamental para la decepción de los cuerpos policiales. Tenemos que ir de una vez por todas a la profesionalización y mejoramiento, por supuesto, de las policías que tenemos en nuestro país, en un trabajo articulado con los tres niveles de gobierno y, por supuesto, el entorno socioeconómico. Empleo seguro para los venezolanos, empleo de calidad, empleo digno y educación libre no adoctrinada para brindarle nuevas oportunidades a los venezolanos para que tengamos un futuro seguro en toda Venezuela. Queda en el uso de la palabra, María Corina Machado. Presidente Hugo Chávez dijo que el problema de seguridad en Venezuela no se puede resolver hasta el 2021. Esto significaría que 200.000 madres enterrarían a sus hijos en los próximos 10 años. Esto es absolutamente falso. El problema de la inseguridad es sistémico y requiere transformaciones a nivel institucional en nuestros cuerpos y nuestro sistema de administración de justicia, nuestros cuerpos judiciales, en el sistema penitenciario y, por supuesto, también inversión en educación y empleo. Pero estas son todas medidas que tienen resultados a largo plazo. Y como me dijo a mí, una madre en Carapita, que ya había perdido un hijo, para entonces ya todos mis hijos estarán muertos. De modo que aquí hay que ir a la causa del problema de la criminalidad. Más de la mitad de los homicidios, el sicariato y el secuestro en Venezuela se debe a la existencia de 12.000 bandas criminales que se dedican al microtráfico de drogas. Están perfectamente identificadas. La policía sabe quiénes son y dónde están. Se pueden desarticular en seis meses con resultados significativos y en tres años llevando a la mitad la delincuencia en Venezuela. El turno es de Leopoldo López. Lo primero que tenemos que asumir es la responsabilidad ante el país del problema de la inseguridad. Llevamos 12 años en donde el problema se ha convertido en el principal problema de los venezolanos y el gobierno no asume su responsabilidad. Y como medidas concretas, la primera, depurar los cuerpos policiales. Hay demasiados delincuentes que portan uniforme, que tienen arma de fuego del Estado y que salen a asesinar, a secuestrar y a quitarle la tranquilidad a los venezolanos. Lo segundo, como jefe de Estado asumiré que todo el Estado y toda la Nación ponga como la principal prioridad disminuir los índices de violencia y en particular los índices de homicidio. El Tribunal Supremo, lo suyo, la Fiscalía que asuma su responsabilidad, la Defensoría del Pueblo que también asuma su responsabilidad. Con respecto al origen del problema, desde ya, desde el primer momento, arropar a los jóvenes entre 15 y 25 años, que es en donde está concentrado el problema. A ellos les daremos oportunidades de empleo, oportunidades de estudio, oportunidades de deporte, de cultura. Los arroparemos con todo el calor de una nación entera que no quiere que entren por la ruta de la delincuencia. Sí se puede tener una Venezuela segura. Es posible y se requiere voluntad. Yo la tendré. Y concluye el precandidato Diego Arria. Es imposible no avalar todas las propuestas de mis compañeros. Son absolutamente acertadas. El problema es que Venezuela está enfrentada a un problema distinto. Venezuela está enfrentada a un régimen que cohabita con una fuerza armada, contaminada por elementos de la delincuencia internacional criminal, por las mafias incrustadas dentro de los sectores del ejército, sectores de la Guardia Nacional, sectores que al ocupar incluso nuestras fronteras, han permitido que ingresen a Venezuela toda clase de delincuentes bajo el cobijo del Estado. Al punto que el 70% de los jóvenes que mueren en Venezuela son menos de 25 años y son por ajuste de cuentas. Y esto tiene un origen directo en la correlación de la cohabitación de las fuerzas de las mafias internacionales que operan en Venezuela bajo el amparo de las fuerzas armadas, del sector de las fuerzas armadas, de la Guardia Nacional y del régimen. Es imposible que el jefe del Estado no conozca la exención, la implicación y la profundidad de cómo Venezuela ha sido tomada por mafias internacionales que han penetrado no sólo las fuerzas armadas, los poderes judiciales, el poder legislativo, político y fiscal. Eso hace que no es un problema del cambio de jefe de gobierno, es un cambio de todo el régimen. Gracias. La segunda pregunta sobre el tema de la seguridad se la dirigirá el estudiante Alberto Cabave de la Universidad Simón Bolívar. Buenas noches, precandidatos. Según la Fiscalía General de la República, nueve de cada diez crímenes violentos queda impune. En otras palabras, nueve de cada diez venezolanos son víctimas por partida doble, tanto de los crímenes como de la ausencia de justicia. ¿Qué hará usted para combatir la impunidad en el país? El precandidato Pablo Pérez tiene el derecho de palabra. Gracias, Alberto. En primer lugar, el tema de la impunidad es uno de los factores fundamentales de responsabilidad nacional en los cuales el delito sigue estando a su libre camino por todo el país. Primero, tenemos que ir a la despolitización y una limpieza completa de la Fiscalía del Ministerio Público y del Poder Judicial. No quiero generalizar con todos los jueces o todos los fiscales. Sin embargo, tenemos que ir con una política correcta hacia tener verdaderamente una carrera en la Fiscalía y una carrera en la Judicatura. Debe tener vocación de servicio e ir a concursos serios, transparentes, responsables, sin politizarlos. Es una realidad que estamos viviendo. El Poder Judicial y la Fiscalía del Ministerio Público están manejados por un partido político. La justicia tiene que ser la columna vertebral que realmente un país pueda entrar en el mundo del desarrollo. Y Venezuela. Tengo el compromiso con todos los venezolanos que vamos a ser un país desarrollado con un Poder Judicial pulcro, transparente, independiente, con concursos que realmente den alegría y que den orgullo a cada uno de los abogados que participen en ellos y darle seguridad social. No solamente a jueces y a fiscales, sino también a los trabajadores de las Fiscalías y del Poder Judicial. El turno es de María Corina Machado. Sí, Alberto. Y las cifras de impunidad son peor cuando hablamos de delitos de narcotráfico o de secuestro. Estamos hablando de todo un sistema de administración de justicia que no se da abasto. Tenemos 720 fiscales y necesitamos al menos 2.000. Cada juez penal tiene alrededor de 500 casos al año. Más de un caso por día. Por supuesto, tenemos un colapso de la administración de justicia agregándole la falta de independencia en la administración y la toma de sus decisiones. Frente a cada juez está la foto de la doctora María Lourdes Afiuni, quien por haber respondido a su conciencia, padece hoy la persecución política de un régimen que ha destruido la independencia del Poder Judicial. Lo primero que tenemos que hacer es rescatar esa independencia, lograr que los jueces sean nombrados por sus méritos a través de concursos teniendo estabilidad y, por supuesto, la remuneración que le permita tener una vida digna para el trabajo sagrado que realizan. Con relación al sistema penitenciario, que no podemos olvidar, ¿cómo es posible, como te dicen los policías de nuestro país, que aquellos delincuentes que sean detenidos sean liberados inmediatamente? Hay que hacer toda una modernización del sistema penitenciario en Venezuela también. Tiene la palabra Leopoldo López. Bueno, la primera decisión, el día uno de nuestro gobierno, será convocar el Consejo Nacional de Seguridad, en donde esté el Ejecutivo, el Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía, la Defensoría, y convocaremos como veedores a las organizaciones de derechos humanos para poner a los derechos humanos en el centro de nuestra política. Plantearemos ser implacables con la corrupción que hoy existe en la Fiscalía, cuando va a una víctima a que le tramiten el caso y le piden millones de bolívares para que lo aceleren. También plantearemos desde el primer momento que todos los jueces, todos los fiscales son responsables de la impunidad y se le presentará al país una oportunidad de ampliar las puertas de entrada para la justicia. Vamos a impulsar las casas de la justicia, que serán espacios en donde puedan los vecinos, los ciudadanos, acceder a orientación sobre cómo llevar adelante sus casos. La impunidad es un problema que requiere de atención del Estado completo y de la Nación entera. La impunidad hoy tiene que convertirse en principal prioridad, y así será en nuestro gobierno. Diego Arria queda en el uso de la palabra. Yo tengo una visión tal vez particular. Yo creo que Venezuela está enfrentada no a un gobierno nuevo, sino a un proceso de transición. Y un proceso de transición muy corto, de dos o tres años. Porque si alguien quiere ser serio con las ofertas que hace, para ejecutarlas son más que suficientes de dos o tres años, y será imposible seguirlas más. El problema, como yo lo veo, es que si nosotros no convocamos una Asamblea Constituyente que legitime los poderes actuales, que rescate el poder legislativo, la contraloría fiscal, no podemos avanzar en ninguno de los campos que estamos señalando, que yo comparto plenamente con ellos. Pero el hecho real es que estamos plantados frente a un sistema que no nos impediría gobernar, porque estarían todos secuestrados los poderes del Estado. Y yo creo que ese es, para mí, el primer acto de gobierno. Primero, para mí, sería liberar a los presos políticos. Segundo, devolver los canales de televisión y de radio a los que se los robaron. Y el tercero, convocar a una Asamblea Constituyente simplemente para rescatar, legitimar los poderes públicos, reducir el periodo del presidente a cinco años, eliminar la reelección presidencial. Yo quiero desde aquí darle un saludo a todos los jueces y fiscales.